Aclaraciones del video, creo que no tengo que especificar que contiene spoilers bien fuertes de la historia, así que si quieres jugarte estos juegos antes sin perderte nada mejor no lo veas. Segundo, esta parte del lore video contiene la historia de Unchained Chi y Union Cross, en donde el personaje principal es tu avatar que le puedes poner cualquier nombre y cualquier estilo que desees. Por motivo de simplificarme el trabajo al avatar que van a ver en el video, lo voy a poner de nombre Crona, si quieren saber por qué elegí este nombre, pues lean los comentarios, ahí voy a dejar más explicación a detalle por eso. Por último, todos los videos del gameplay son cortesías de Kingdom Hearts Insider, por favor vayan y visiten su canal porque tienen muy buena información de Kingdom Hearts también. Bueno, ahora sí comencemos. Hace mucho, mucho tiempo, todos los mundos aún estaban unificados y vivían en prosperidad al tener a la luz como predominante y balanceada gracias a la labor de los portadores de las Keyblade, que defendían la paz y el orden. Estos tiempos son recordados por las nuevas generaciones como la era de los cuentos de hadas. Sin embargo, el caos no puede detenerse y ciertos eventos ocasionarían que el mundo estuviera amenazado por una oscurdad inquebrantable. El maestro de maestros, quien posee un ojo que puede observar el futuro, sabía perfectamente que los eventos que traerían estas desgracias son inevitables y una guerra entre los portadores de las Keyblades se avecinaba y fue así como redactó el libro de las profecías, que contenía información clave de los eventos que sucederían y la forma de sobrellevarlos. A pesar de poseer gran sabiduría y una perspicacia excepcional, los manerismos juguetones y una actitud relajada contrastaba totalmente con su título, pero aún así era solemnemente respetado por sus seis aprendices. Estos aprendices contarían cada uno con un rol específico asignado con gran precisión por el maestro de maestros y serían los líderes que tratarían de mantener el control luego de que él desapareciera misteriosamente de este mundo. Cinco de sus aprendices serían conocidos como maestros y clarividentes al poseer cada uno un tomo del libro de las profecías y siendo líderes de sus propias organizaciones de portadores de Keyblade. Conocida también como Uniones, cuyo objetivo es recolectar Lux de los diferentes mundos para evitar que sean contaminados por la oscuridad. El maestro Ira tendría el rol de líder de todos los aprendices, intentando guiar el grupo hacia una alternativa del futuro que proponía una guerra inevitable. Él lidera también a su propia unión, Unicornis. La maestra Inbi se le fue dado el rol de monitorear las acciones de forma justa de sus compañeros y servir de mediadora en caso de discrepancias. Ella lidera la unión Anguiz. El maestro Aset tendría el rol de apoyar como su mano derecha al maestro Ira, y a pesar de no estar de acuerdo al pensar que él mismo haría un mejor trabajo de líder, acepta su misión al saber que si Ira fallara, él sería el que lidera el grupo adecuadamente. Él lidera la unión Ursus. La maestra Abba le fue dado el rol de ignorar las luchas que se avecinaban en la guerra y formar a portadores de la Kiblai con gran capacidad, sin importar la unión a la que le pertenezcan, para que sean las esperanzas que se aventurarían a otros mundos intentando rescatar la poca luz que quedaría después de la invenente guerra que se aproxima. Ella lidera la unión Vulpes. El maestro Gula, siendo tan astuto y observador, le fue dado por el maestro de maestros una hoja adicional del libro de las profecías que solo apreciaría en su tomo. En ella se revela que existe un traidor en el grupo y es su rol el encontrarlo y detenerlo. Él lidera la unión Leopardus. Por último, el misterioso Lushu. Se le fue encomendada una misión de carácter más personal por el maestro de maestros. Primero, él sería el nuevo portador de la Kiblai que poseía el ojo del maestro, que puede observar hacia el futuro. Y Lushu es quien tiene que pasar esta Kiblai a su propio aprendiz para que pueda aventurarse hacia un futuro más lejano. Además de esto, tiene que alejarse de los demás aprendices y observarlos a la distancia sin entrometerse en sus asuntos. Sin importar lo caótico que así termine, mientras lleva consigo un misterioso maletín con un artefacto que parece ser de vital relevancia para el maestro de maestros. Finalmente, el maestro le recuerda a todos sus aprendices una última cosa antes de desvanecerse sin dejar rastro. Que sus corazones sean la llave que los guíe. Las uniones siguen ejecutando sus acciones de la forma más eficiente posible y es ahora Krona una elegida por la Kiblai como su portadora y se une a una de las uniones para poder mantener la paz en el mundo. Aún con mucho entusiasmo, su primera batalla está totalmente fuera de su liga y es salvada por el líder de su unión, quien le alienta a que no pierda la esperanza y se convierta en un gran defensor de la luz. De igual forma conoce a su espíritu guardián, Chiriti. A sus propias palabras, Chiriti nació gracias al maestro de maestros y crea un lazo especial con el portador de la Kiblai que le es asignado, de forma que sus vidas están atadas. Chiriti se encarga de dar información importante sobre el mundo y las uniones, así como ayudarle a sus portadores en sus quehaceres y obligaciones diarias. De esa forma, tanto Chiriti y Krona se embarcan en aventuras hacia diferentes mundos de cuentos de hadas, repeliendo la oscuridad y colectando looks. Sin embargo, los líderes de las uniones tienen una reunión secreta en sus aposentos. A pesar del gran esfuerzo de todos los miembros de las uniones, la oscuridad se propaga mucho más rápido, consumiendo la luz de los mundos a pasos alarmantes. Ira, el líder de los clarividentes, anuncia que un traidor se encuentra entre ellos y está llenando su corazón de ansias de poder que inevitablemente lo llevaría por el sendero de la oscuridad. Los demás clarividentes no están de acuerdo con estas acusaciones, pero sin duda la semilla de la duda se ha implantado y puede que tenga consecuencias muy graves en el grupo. Extrañamente, a partir de ese momento, las pesadillas inundan los sueños de Krona, viendo claramente el pasado con situaciones en las que no estaba presente, como una reunión entre el maestro de maestros y sus discípulos. Al día siguiente, Krona, aún con su mente hecha un lío, observa como un portador de la Keyblade de otra unión es atacado ferozmente por un Heartglass, en la plaza que con mucha dificultad lo derrota. Exhausto se presenta como Ephemar, una persona muy jovial y extrovertida, pero curiosa y sensata. Sin mucha pena, menciona que va en camino hacia los aposentos de los maestros clarividentes, y a pesar de ser un lugar prohibido para los miembros de las uniones, su curiosidad no le permite retroceder. En el camino comenta como ha descubierto que en realidad los mundos de cuentos de hadas que visitan son solo proyecciones tridimensionales de estos sitios, y que la lux que colectan es de su mismo pueblo, porque este dato es tan importante y es guardado en secreto para todos, es un gran misterio que Ephemar necesita conocer. Krona y Ephemar llegan al lugar para revelar sus misterios, pero no encuentran nada por mucho que han explorado. Solo queda entrar a la sala de reuniones de los maestros, pero se hace tarde y seguir adelante sería muy sospechoso el mismo día. Ambos prometen verse el día siguiente y seguir explorando. Krona se siente entusiasmada de poder hacer un nuevo amigo y haber prometido verse luego. De igual forma Ephemar le comenta en un inesperado encuentro con la maestra Ava la emoción de su nueva compañera y sus futuras aventuras. El día acordado llega y Krona está en el sitio donde muy temprano espera a Ephemar. Las horas pasan, la noche llega y Ephemar no aparece. ¿Se habrá olvidado acaso de su promesa? En secreto, algunos líderes de las uniones se reúnen para crear alianzas entre sus grupos y evitar que el traidor cumpla su objetivo. Krona y Aset deciden aliarse mientras que Ava e Invi, al estar estas acciones en contra de las enseñanzas e instrucciones del maestro de maestros, reporta esto a ira sobre el asunto con cual cree firmemente que Aset puede ser el traidor, al estar siendo influenciado por la oscuridad de su corazón. Pasan algunas semanas y la alianza entre Aset y Bula no tiene resultados, haciendo que este último bajo influencia de Invi rompa el trato. Sin embargo, Aset se siente traicionado y arremete contra Invi luego de enterarse de que estuvo involucrada ella e ira en la desunión de la alianza. Pero el combate escala a tal extremo que tanto Bula como Ava tienen que interferir para poder controlar la situación. Estando tres maestros contra uno en esta lucha de ideales, Aset se dice a sí mismo una frase que le trae confianza. Sus contrincantes se llenan de dudas inmediatamente al saber que el mismo lema es el que dictamina sus propios juicios y acciones, pero la batalla continúa sin claros vencedores. Luego de la batalla, la maestra Ava empieza a acelerar su misión, la cual fue dada por el maestro de maestros. Establece el grupo de los Dandelions, le dijo, eligiendo a portadores de la Keyblade sobresalientes y transportándolos a un mundo donde no sean afectados por la guerra que se aproxima. Entre ellos destaca Ephemar, el cual tiene un rol mucho mayor que pronto le será revelado por la maestra Ava. Crona, sin saber esto, en sus sueños sigue esperando a Ephemar, causándole preocupación y angustia en su corazón, al no saber el paradero de su amigo, por lo que decide investigar nuevamente el lugar en espera de encontrar pistas de Ephemar. Sin embargo, la maestra Ava le confronta, asegurándole que no encontrará ahí las respuestas. El día siguiente, Crona aún se encuentra en el lugar acordado con una leve esperanza de poder ver a Ephemar apareciendo de las esquinas y esculpándose por su tardanza, pero pasa el tiempo y no sucede. Pero una extraña chica se aproxima y llama a Crona por su nombre. ¿Quién es y cómo la conoce? se pregunta Crona. Pero rápidamente se presenta como Skrude, una miembro de la misma unión de Ephemar y que no ha tenido sueños recurrentes con él, comentándole que encuentra a Crona y le advierta de la guerra venidera. Ambas se asombran de estos sucesos y Crona decide comentarle a Skrude sobre la misteriosa habitación que no pudieron explorar anteriormente y cómo puede que la respuesta para encontrar a Ephemar se encuentre en el lugar. Es así como ambas deciden aventurarse a estos terrenos prohibidos. Al llegar a la habitación de reuniones de los maestros clarividentes Skrude y Crona son confrontadas por el maestro Ira quienes cuestiona el porqué de su visita. Al saber que buscan a Ephemar, el maestro Ira indirectamente le afirma que él tuvo que deshacerse de él después de que su curiosidad traspasó el límite. Crona decide enfrentarle y a pesar de tener una lucha muy pareja el maestro toma la delantera y gana el duelo. Sin embargo, esto no es más que una prueba al ser la maestra Abba quien disfrazada mágicamente utilizó la apariencia de Ira para combatirles. La maestra Abba les invita a ambas a formar parte de los Tandelions y unirse a Ephemar en su misión de ignorar el conflicto venidero y hacer que la luz sobreviva. Skrude está dispuesta a aceptar la invitación pero Crona pide tiempo para poder pensar el asunto. Skrude se encuentra el día siguiente con Crona para poder comentar sobre su decisión. Skrude comenta que como Ephemar le ayudó a comenzar en su unión siendo su primer amigo luego todos en su grupo se obsesionaron tanto con el Lux que terminaron alejándose y ha decidido unirse a él para evitar que los demás terminen sintiéndose solos o consumidos por su obsesión nuevamente. Crona decide que no va a unirse ya que a pesar de que Ephemar es un amigo importante no puede olvidarse de todos sus compañeros de uniones que juntos han pasado por muchas dificultades y si hay una forma de cambiar el futuro está dispuesta a hacerlo deteniendo el inminente conflicto. Sin embargo, ambas son interrumpidas al ver una lucha entre dos portadores de Keyblade de uniones opuestas. Tanto escala este conflicto verbal que ambos empuñan sus Keyblades convirtiendo la lucha en algo más serio. Crona decide intervenir para hacer entrar en razón a ambos pero descubre que sus mismos líderes les motivan para que resuelvan sus asuntos con violencia de ser necesario. La oscuridad está más cerca de lo esperado. A Zed, quien se encuentra malherido tras su último combate es encontrado por Gula quien le acusa de ser el traidor ya que coincide con las situaciones que especificaba la página adicional que le fue entregada exclusivamente a él por el maestro de maestros. A Zed se enfurece al saber que Gula ocultaba información al grupo y que eso llevara inevitablemente a una lucha interna acusándolo a él de ser el mayor traidor por sus acciones. Y aunque la lucha no concluye, ahora Ira conoce de este acontecimiento y empieza a sospechar que tal vez fue Gula quien ha estado maniobrando la oscuridad todo este tiempo. La maestra Ava, quien solo puede observar como la relación de sus compañeros se deteriora rápidamente, decide hablar con Gula para que pueda explicar sus acciones. El maestro Gula le explica que su rol asignado por el maestro de maestros era el de encontrar el traidor sin anunciarle a nadie sobre su existencia para así evitar, según él, la guerra venidera. Pero la situación se salió de su control y no pudo evitar que surgieran los conflictos internos. Ahora, ha decidido recolectar la mayor cantidad posible de Lux para invocar el Kingdom Hearts y forzar al maestro de maestros regresar con ellos lo cual evitaría todos los desastres futuros. Ava se niega a apoyarle en su misión pero no le detiene si es lo que desea hacer. Ella buscará sus propias respuestas y si no puede encontrarlas con su maestro tal vez el aprendiz que hace falta es el que tenga todas las respuestas. Después de una larga caminata rodeado de inmensos árboles en un denso bosque Luxu se encuentra observando a la distancia. Ava le sorprende tras su inesperada visita. Es obvio las razones por las que ella está ahí. Quiere saber por qué el paradero del maestro es desconocido o al menos saber si todo lo que ocurre era parte de alguna agenda oculta del maestro que no le explicó a nadie. Luxu lo único que puede hacer es cumplir con su misión. Las intenciones reales del maestro es un secreto que tiene que proteger luchando contra su antigua compañera de ser necesario. El ambiente se siente tenso todos están trabajando por sí mismos en desunión para obtener luz y los conflictos son más recurrentes día a día. A hora de la batalla final se aproxima rápidamente y un anuncio inesperado de las campanas las cuales nunca habían sonado notifican que cada miembro de la unión tiene que acuartelarse para recibir futuras instrucciones. Crona, quien ha negado ser parte de los Tandereons no sabe cómo evitar todo lo que sucede pero un inesperado encuentro con el maestro Gula quien está en agonía termina develando los últimos misterios del mundo. La página que posee remarca que posiblemente un traidor no exista pero las emociones de los cinco aprendices por muy honestas y justas que fueran terminarían ocasionando conflictos irreconciliables entre ellos llevando así a ocasionar una guerra. Crona no sabe por qué le cuenta información tan importante pero al estar tan cerca de la hora de la guerra final saber o no saberlo ya no importa más. Crona decide unirse voluntariamente a la guerra pero buscando salvar a todas las personas posibles pero estando en el campo de batalla la realidad la golpea con todas sus fuerzas al visualizar los horrores de la oscuridad en los corazones de todos los que han anteriormente sido sus compañeros. Keyblades masacrando débiles luchando con odio matando sin consideración incluso los líderes de las uniones se abalanzan entre ellos deseando no menos que la muerte de sus pares. Pasan horas los pocos sobrevivientes o mueren en agonía o les es arrebatada sus vidas por otros en circunstancias similares pasan más horas alrededor solo quedan las Keyblades manchadas de sangre y lágrimas que hace recordar que poco tiempo atrás era empuñado por un ser con vida el árido lugar que estaba abarrotado de guerreros ahora está lleno de armas de sus fallecidos portadores en la oscuridad Charity abraza finalmente a Crona quien habiendo luchado por salvar a los demás no ha podido defender ni a uno de sus antiguos compañeros solo queda morir en arrepentimiento y pena en sus últimos instantes una luz cegadora abraza cálidamente el cuerpo de Crona y en ella aparece la silueta de una persona conocida Skull le toma en sus brazos y le confirma que todo estará bien luego la silueta de un querido amigo que finalmente cumpliría su promesa aparece Efmer pide disculpas por el atraso y le invita a Crona a acompañarle en su nueva aventura el maestro tan sabio y conocedor del futuro le había entregado a Ava una misión adicional con el nuevo grupo que estableciera le daría a las 5 personas que le dejó anotadas una serie de reglas y serían elegidos como los nuevos líderes de oriones estos 5 portadores de Kiblet serían los sucesores que renazcan los valores y metas de los antiguos aprendices y tratar de traer paz a los mundos nuevamente adicional a esto uno de ellos heredaría el libro de las profecías en secreto para que pueda estar preparado para un futuro con muchas incertidumbres Crona despierta en un bosque desconocido su cabeza duele un poco y lo último que recuerda fue su charla con Skull uniéndose a los Dandelions pero de ahí ¿qué más ha sucedido? Chiriti de pronto aparece y le pregunta si tuvo un sueño extraño nuevamente rápidas imágenes de un gran conflicto muchas Kibletes en un árido y desolado lugar y unas luces cegadoras son de las pocas cosas que pronto aparecen y se van fugazmente de su memoria parece no saber qué sucede pero lo mejor es regresar a su hogar y descansar un poco más la primera regla de los nuevos líderes es la de borrar los recuerdos de todos los portadores de Kiblete haciendo como si la guerra nunca haya existido segundo que no se conocerían entre sí sino hasta que la guerra haya finalizado en el cementerio de Kiblete en donde tuvo lugar la guerra los cinco nuevos líderes se encontrarían por primera vez Skull y Ephemer son los primeros en llegar sintiéndose ambos menos tensos al saber que estarían juntos en esto pocos minutos más tarde el tercer líder llega quien se presenta a sí mismo como Ventus aunque también pueden llamarle solo Ben pasan varios minutos y finalmente una persona más se aproxima a la distancia el nuevo líder se presenta como Brain un poco extrovertido emanando un aura misteriosa parece ser una persona inteligente y directa preguntando si todos estaban de acuerdo con las nuevas reglas y las decisiones de la maestra Ava pero a pesar que todos tienen sus dudas Ephemer les asegura que lo mejor es seguir las reglas a como fueron escritas pasan horas y el último líder no aparece aún pero es posible que esto se relacione con un suceso que ocurrió en un pasado muy cercano la joven la joven Estrelitzia siempre ve el atardecer desde su lugar favorito un tejado que mira hacia la línea donde el sol se esconde últimamente su vista ha quedado fija hacia una curiosa escena una chica que religiosamente siempre aparece estar esperando a alguien en la fuente todos los días a la misma hora Estrelitzia sale a hacer sus misiones y regresa a su hogar y sin importar las muchas horas que pasaron siempre está esa persona ahí esperando le ha encontrado dando vueltas por los mundos comprando ítems comiendo en los restaurantes pero muy posiblemente esa persona nunca notó la existencia de Estrelitzia aún así ella se siente intrigada por esa persona no solo es algo rara sino también de buen corazón cuántas veces no ha podido ver cómo defiende a otros de sus compañeros o detiene conflictos valientemente aunque Estrelitzia no conoce ni siquiera su nombre ella siente que podría considerarle una amiga de pronto la maestra Ava se acerca a Estrelitzia no solo invitándola a formar parte de los Dandelions sino también entregándole un libro de reglas e informándole que en el futuro cercano ella sería una de las líderes de las uniones Estrelitzia se siente algo confundida pero al mismo tiempo entusiasmada no es tan inteligente ni una experta combatiente pero si fue elegida tendrá que dar lo mejor de sí misma conversaba con su charity quien también le apoyaba en su nueva asignación pero de pronto recuerda a su amiga distante con quien no ha cruzado palabras antes ella no es ella no es una Dandelion se decía por supuesto no quisiera que sufra un destino trágico una vez la guerra comenzara por lo que reuniría todo su valor y finalmente rompería esa pena que le invadía y hablaría con esa persona al día siguiente espera impacientemente y algo nerviosa por la llegada de su amiga distante pero si Charity le menciona que la persona que espera fue vista dentro de un almacén por lo que va a buscarle al lugar es un lugar oscuro y algo hipnóstico del pueblo después de inspeccionar un poco no puede encontrar a nadie pero cuando da la espalda en busca de la salida una misteriosa figura le da un golpe mortal que la deja inconsciente y agonizando Estrelitzia sabe que su vida se desvanece y lo único que puede hacer es disculparse con su Charity por no haberle podido proteger y agradeciéndole por lo que ha hecho por ella en todo ese tiempo de conocerla pero también un gran sentimiento de arrepentimiento la invade al instante cuanto hubiera deseado charlar al menos una vez con esa persona al llegar finalmente a la luz de la salida de ese oscuro almacén Estrelitzia suspira su último alento todo apunta a que el último líder había fallecido antes de tiempo pero después de unas cuantas horas una silueta se aproxima a Ephemer Skull Ben y Brain quienes aún siguen esperando por su último compañero la persona se presenta como Lauriam con su libro de reglas en mano confirmándole como uno de los líderes elegidos finalmente todos están presentes los nuevos líderes ocupan el salón de reuniones en donde los antiguos clarividentes llevaban a cabo sus reuniones todos proponen ideas para mantener las uniones en su mejor forma y hace un esfuerzo para llevar a cabo los planes pero Ephemer siempre tiene esa sensación constante de que una gran oscuridad se encuentra cerca y genera un mal presagio para el futuro en sus reuniones constantes uno de los miembros comienza a ser un claro ausente de forma recurrente Lauriam ha faltado varias veces y Brain quien es de los más cercanos a él en el grupo comenta que Lauriam está buscando a alguien y es por eso que no se ha presentado Ben siente curiosidad por quien sea ya que tal vez entre el grupo de los líderes pueda que puedan ayudarle a encontrar esa persona pero Brain comenta que lo mejor es dejar los asuntos privados fuera de las reuniones a lo que Skull y Ephemer concuerdan en el pueblo Lauriam planifica una cita con una persona particular esta es el Rena quien parece ser una vieja conocida y forma parte de una de las uniones tal parece que el Rena tiene una información de relevancia que es de interés para Lauriam información sobre su hermana menor Strelitzia y